aaaah aaaah y es para los maniguetes que te he hecho bien es el nuevo capítulo de mi de Tontacos Indescarri Indescarri in the world Indescarri in the world toma tomatonachin como mola frigo tio, tu te acercas a frigo y frigo te da patatas asi funcionó si la vida te da limones, haz limonada si frigo te da patatas, comete las gilipollas ¿Y tonacho? ¿Todo esto es gilipollas también, sí? ¿Qué pasa? Toma. ¿Qué me das? Tanto que te quejabas. Voy a ver si puedo hacer mezclin' cropping. Aquí. Te da un lingote de hierro. ¿No has hecho que sé si mezclo...? Como si nada. Como el que tiene un tío en Alcala. No seeds planted, dice. ¿Qué me has dado? Un lingote de hierro. Ah, un lingote de hierro. Qué bien. Necesito bastante más, pero guay. Thank you very much. El pedigüeño, ¿sabes? Encima que te lo doy. No, no, que está de puta madre, ¿eh? Está muy bien, pero necesito... Oh, comida. 9 y 4, 13 más. Vale, pues venga, ya sabes lo que tienes que hacer. Estoy en ello. ¿Sabes lo qué, frigo? ¿Sabes lo qué? Vale. A ver si de alguna manera... ¿Qué te pasa ahora, tío? ¿Qué te pasa ahora, tío? ¿Qué se ríe solo? ¿Qué te ha pasado? 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 Vale, escucha. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Y hay 1, 2, 3, 4... Pero ninguna amarilla. 12, 13, 14, 15... Hay 16. Tengo 12 y ni una puta amarilla. Ni amarilla ni naranja, que son las que necesito. Para hacer la jodida de Bloom. ¿Y qué le hacemos? ¡No! ¡Hostia! A veces es difícil. ¿Qué le pasa? No sé, está hablando... Está hablando a Gastiano, raro, tío. ¡Oh! ¡Sí, señor! Otra misión. Estoy haciendo... ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Negrazo! Yo estoy un poco hasta el nabo, ¿eh? ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién? ¿De mí? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo, chinche? Te lo mereces. ¡Ioputa! ¿Cuántos tengo que hacer? Voy a tijerear todo esto. ¡MUEVE! La tijereta así, chincheta así. Tijereteame otra vez. Tijereteame otra vez. Tijereteame otra vez. Tijereteame otra vez. ¡Que marguilla tu cuerpo! ¡Muerto ya! ¿Que marguilla tu cuerpo? O sea, ¿te has tenido trabajo al trabajo? ¿Trabajo al trabajo? ¡Eh! ¿Qué te ha pasado? Me he traído trabajo a casa. ¿Qué te ha pasado, chinche? Nunca me he traído trabajo a casa. Acabo de subir de level la... Acabo de subir de nivel. No lo hubiera dicho. De percutor a percutor 2. Chincheto, a lo mejor te voy a pedir una cosa que no me puedes dar. ¿Amor? No. Un hijo de al sexo, pero amor no. Necesito uno de dirt. Joder, frigo. ¿Tu me pides dirt? Toma. ¡Eh! Oye, necesitamos... Hay que dormir, chicos. Podemos dormir, por favor. Podemos dormir. Podemos dormir. Si, un momento. Yo estoy a la cama. No, no, no. Yo estoy a la cama. No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, gracias por la dirt. Tío, te la he dado, joder. Eres un amigo. Frigo pide y a frigo le das. Bueno, a mí no me dan nada, eh. ¿Alguien? ¿Alguno está cogiendo hierro? Sí. Yo lo he hecho antes. Yo... ¿Cojo hierro habitualmente? No me digas que me han crecido hierbecitas. Que me cago en la leche puta. Por no vigilarlo, no sé qué. Lo mismo que me has dicho tú. Voy a plantar una negra. Otra vez. Va a ser como Dracule. ¿A empalar hombres? Bueno, mujeres en este caso. Negras. ¿Que tienes que contar que yo plante negra, frío? No, en contra nada. ¿Que vas a diezmar la población de negras? Posiblemente. ¿Diezmar? Claro. ¿Que va? Pero si caes quebrante una sale otra. ¿La misma a lo mejor? Sí, pero con un petalito. ¿Cómo se llama? Brigitte. ¿Se puede ser más random, tío? Te lo juro, tío. Estoy flipando con vosotros, tío. O sea, y luego el zumbao soy yo, ¿sabes? Pero los dos mantenemos una conversación entre dos. Claro, fluida. Claro. El loquito soy yo. Sí, sí. Tú ríete, pero aquí Gemeliers no se reconstruye solo. Claro. Madre mía, chincheto. El planeta Gemeliers. Ay, ay. Jesús y... Y Daniel. Y no Jesús. Y no Jesús. Jesús y no Jesús. Como Andy y Lucas, que eran Andy el gordo y Andy el gordo. O el otro y el gordo. No sé. Lucas era el gordo y Andy el gordo. Ahora es al revés. No, no, no. El que antes era gordo, ahora no es gordo. Que se ha puesto todo fuerte, ¿sabes, el tío? Sí, sí. Que te da una hostia que te pone a desfilar. Pero que te pone... Pero que te pone, Fino. Figo, ¿querías un diamante? No. Ya no. Hace tiempo que no, ¿eh? He conseguido uno. Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama... Para, para, para. ¡ROMOALDA! 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 Como tu personaje de ayer del... Qué fea era. Del Dark Souls 3. Joder, tío. O sea, como me reí, tío. Cuando le pusiste barba a la pava. Le quedaba de puta madre, ¿eh? Barba rosa, además. Yo lo hubiera dado. Sí, sí. Sobre todo con esa cara de topo que tenía. ¿Tienes... Polvo de hueso? Sí. Tres. Es el último polvo de hueso que tenemos, ¿eh? Bueno, pues... Esperemos que crezca el árbol. Esperemos, negro. Ah, no se le puede dar polvo de hueso. Toma, ves. Están todavía los tres. ¿A quién se le puede dar polvo de hueso? Este árbol tiene que crecer porque a él le sale... ¿Qué árbol es? ¡Oh! Un árbol magnífico, negro. No, mágico, mágico. Un árbol magnífico. Un árbol magnífico. Un árbol magnífico. Un árbol magnífico. Chincheto, ¿alguna vez te han dicho que pareces que estás como un edificio? No. Te anuncio que te han llamado a defesio, no edificio. ¿Qué dice? ¿Qué habla este ahora? Dejale, tío. No dejale, porque tiene un tortazo así como la madre. Ay, chincheto. Que no, chincheto. Que no eras edificio. Que eras a defesio. Como mi cuñado. Que se llama a defesio Martínez. ¿A defesio? Escucha, que Jenny... Ojo, a ver. Cariño, vamos a ver. Te voy a decir una cosa. Hay una cosa que tenemos ahí en el armario, ¿vale? Que es lo que tomo yo por las mañanas. Se llama all brands. ¿Vale? Ah, que se ha molestado por ahí. Si, si, parece ser que... Escucha, escucha. Dura declaraciones en mi casa. Dura declaraciones frío. Dura declaraciones en mi casa. Declaraciones. Voy a chistear esta mierda. He conseguido... Putos pétalos. Que todo indica que mi cuñado realmente no se llama a defesio Martínez, sino que tiene otro nombre real que no me apetece decirlo. Pero bueno, no pasa nada. Hombre, evidentemente no se va a llamar a defesio. ¿Por qué? Hombre, pues no lo sé. ¿Por qué no? Yo de pequeño me llamaba a defesio. No, 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 no. Te llamaban. Te llamaban. Te llamaban. Es diferente. Hay que saber diferenciar, eh. Dame los putos pétalos amarillos, coño. Hostia, pute. Hostia, chincheto. Me va a romper la cabeza alguien. Me estoy desesperando, tío. Seguro que se puede conseguir de otra manera y estoy aquí haciendo el canelete. Por seguro. Tú eres mucho de eso, eh. Tú eres mucho de polla. Tú eres mucho de canela, eh, chincheto. Mira, el pink que no tenía. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué susto, coño! ¡Mirad lo que tengo! ¡Hijos puta! ¡Mirad lo que tengo, hijos puta! ¡Mirad lo que tengo, hijos puta! ¿Qué tienes, hijos puta? ¿Has quitado misiones o estás haciendo el doctor? ¡Eh! ¡Autohammer! Está automatizando. Está haciendo... ¿Pero está haciendo su trabajo? ¿Por qué no la has puesto aquí para que comparta dos placas solares en lugar de ahí? No, porque en realidad no tiene que ir aquí. ¿Vale? En realidad tiene que ir, eh, en otro lado. En tu culo. Porque si no, esto, las placas solares no dan pa' más, ¿sabes? De hecho, voy a intentar... ¡VAMOS A IR POR EL PETROLEO! Sí. ¡VAMOS A IR POR EL PETROLEO! La energía renovable es una mierda. No... Otro acumulador de energía. Pues no acumules. Voy a hacer otro acumulador de energía. Soy Toracho. 2015. El año de la energía. El año de la energía. Vamos a hacer uno de estos, a ver. Es que no tengo... Un momento. No tengo el yarro suficiente. Un momento. ¡A moment! Esto no era así. Mira, si esteo esto. Si no sale un petal amarillo, me jubilo. Ah, vale. Es verdad. Vamos a salir una puta mierda. Tío, estoy harto... Estoy harto de... Existear... Abrazos. Petalitos, tío. ¡Eh! ¡Eh, kiliquiti! Ahí tengo que pillar el objeto. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Otra misión! ¡Ole! Vamos a robarle. Vamos a robarle. Robarle uno a este. Uy, nos han dado un corazón. Frigo, Tonacho está robando. Le voy a poner a este. Y vamos a poner a otro. ¿Te lo han hecho robando? Me cae, güey. No nos queda polvo de huesos, por lo que... ¡Ay, huesos! Hay huesos. Huesos. Habría que hacer una trampa ya, ¿no? ¿O qué? Tonacho, todavía no tienen que aparecer bichos. Deberíamos hacer una trampa, sí. No sé por qué no. Hombre, pues porque tú te volvías loco. ¡Nuo! Si sale un bicho, no sé qué vamos a hacer. ¡Es que sale un malo! Te dio eso, ¿eh? En la cabeza. Porque están muy locos y... Y tal. Palabras textuales tuyas. Tenía razón. No hay que hacer una trampa todavía. Pero si lo has dicho tú. ¿Te has dicho tú, negrazo? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Qué comentas? Se comenta... Que te tiraste un caballo. Y si se comenta que tú no has hecho gilipollas. ¿Qué te ha dicho eso? Ok, ya paro. Ok. Madre mía, ya me va muy hermoso. Tío, enserio. Estoy hasta el naveque. ¿Dónde está, macho? De que no te salgan... Ya lo sabéis. No me sacan... Bueno, polvo no. Putas flores. ¿De dónde voy a sacar los sars de estos? Nadie lo sabe y nadie le importa, gilipollas. ¡Azul! ¿Azul? 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 No, ¿de dónde voy a sacar los estos? Ah, voy, perdón. Burning Propolis. ¿Tengo que hacer lo de las abejas para conseguir esta mierda? ¿En serio? No me lo puedo creer. El propolis es muy bueno para tomártelo por las mañanas. Pues tómatelo tú. Te da energía y te revitaliza cuerpo y mente. Muy bien. Muy bien. El propolis y el tristófano. El tristófano. Alfredo, tristófano. Alfredo, tristófano, sí. Hostia, tú, estamos en un punto ahora mismo... Muy jodido. Muy jodido, muy jodido, muy jodido. Complicado, ¿eh? Como me das una puta flor amarilla, os dejo el botania. Atención, duras declaraciones. Joder. ¿En serio? Tres. Te he metido tres, hijo de puta. No hemos dos ni uno. No me has compartido ni medio. Ni mierda. Ni mierda. Bueno. Joder, tío. En serio. En serio. En serio. Bueno, necesito que crezca este árbol. Vale, me da para hacer más de estos. Uh. Uh. Oh, 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 oh. Puedo hacerme una Puffy Scarf. Pero necesito producir maná antes. Y me necesito una puta Daybloom. Llevo tres capítulos. Llevo una puta hora de mi vida para castear una puñetera Daybloom, tío. Y no me sale. Runic Matrix. ¿De dónde saco el Runic Matrix? ¡Oh! Runic Matrix. ¡No lo sé! Zalacho. Hay dos diamantes aquí. Ah. Ah. Arreglar la... ¿Qué? No, si no necesito diamantes. Ah, ahora no. Ni antes tampoco. Vaya. Vaya. El niño de diamantes ahora lo necesita. El exquisito. Tía. Los necesitaba cuando los necesitaba. Ni más ni menos. A ver. Los necesitaba cuando los necesitaba. Ni más ni menos. 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 Venga. Todos a la vez. Venga. Quien es más tonto. ¿Quién tú? Ah. 63. Vale. Le voy a poner mi hacha perforante. Sí. Perfora. Vale. Oye. Escucha. Escucha. Es que está reinforces tío. ¿Qué te pasa? Tres más. Uy. Bueno. Vamos quedándonos sin polvo de guasos eh. Os aviso. ¿Y quién los está gastando todos? El niño. De los países. El niño de los países. Olé. Olé. Tío. ¿Hierro? Yo creo que va siendo hora. ¿Habéis dicho hierro los dos a la vez? ¿Hierro? ¿Hierro? Sí hombre. Claro, hierro no te jode. ¿Qué ha hecho hierro? Que no, que no. Que estoy en ello. Pero si no comparte. Que no, que no. Es que comparta. Es que... Es que no compartes. Que no joder. Vamos a ver. Estoy intentando automatizar las cosas para conseguir mucho más hierro. Que? Espera, espera, espera. ¿Que no nos quieres dar hierro? Me estás contando que eres capaz de producir más hierro con el hierro. Claro. Guau. No lo hubiera dicho yo en la vida. No lo tenemos en nuestro libretillazo. Te puedes ser tonto y luego estés vosotros. Y luego tú. Y luego ya yo. Y luego ese tonacho y luego ser un gilipollas. Ah, necesito. Voy a martillar cosas, tío. Martillame esta. Ay. Lo que te voy a hacer es infectar el árbol, ¿no? Porque me voy a necesitar hierro. Pero mira, con esto ya, con estas estijeras, pues ya está. A la toma por culo. ¿Con estas estijeras? Ni pa' ti, mami negro. Ya está. Los viales hechos. Olay. Oye, esto lo va a dar... Una poción de fuerza dos. Gorda, además. Gorda. Gracha, te llaman. ¿Qué? Dejadme un momento. Yo estoy concentrado en mis mierdas ahora mismo. Bueno, bueno, pues no molestamos el dinero. Estoy muy concentrado. Que molestamos al niño. Me echaron, droja. Vale, chicos, hay que dormir. Qué pesado. Porque tú lo dices. Venga. No, no, no. Ahora, ahora, vamos, tranquilo. Va, por favor, echárnoslo a dormir. Tranquilo, tranquilo. Porque yo soy por ahí irgen del polvoide. Venga, Friwat, echártele a dormir de una puta vez. Te voy a dejar las patatas, un momento. A ver, nene, las patatas. Bueno, pues las vas a comer. Otra cosa. ¿Sabes lo que vas a comer, Nacho? Te vas a comer otra cosa. Un zumito. De patata. Porque no hay otra cosa, básicamente. Ya, Friwat, pero si tienes hechas plates de esas y todo. Pues claro que sí. Madre mía. Yo tengo hecha de todo, compañero. Tincheto, ¿estás usando hierro para hacerte tijeras, tío? Sí. Lo está sacando él. Dejale que lo utilices lo que quiere. Gracias, Friwatri. Porque es que por un momento he pensado que tenía que haber explicaciones a un subnormal este. ¿Sabes? Porque es que necesito un podón. Un podón. Uy, tengo el pollo ahí atravesado. Puto frío. Este árbol no da gusanos. Vamos. Que te jodan. Esto. Vamos bien. Que te jodan árbol de mierda. Este que va y viene y dice que va. Voy a comerme unas patatas, de las que Nacho Friwatri con todo su amor. Y de las que Tonacho reniega. ¿Reniegar de mis patatas? Te odio. No se me ocurriría. Eres hijo de puta. Eres hijo de puta. Cuidado. Te odio. Te odiamos hijo de puta. Si me das hierro y... Si me das 8 de hierro yo te doy 5. Yo te paro. Si me das 2 de hierro te devuelvo lo tuyo. No, de verdad, eh. Lo digo enserio. Estoy ahora mismo parado. O sea, parado completamente. Porque necesito, eh... ¿Qué necesitas? Un momento que estoy probando una cosa. Necesito hierro para hacer esto, tio. Por cierto, y tu de todos los árboles estos que estas... Ni me preguntes, ni me preguntes que me pongo de mala hostia. ¿Manzanas y tal no salen o qué? De estos no. Ah. De los cipreses de cuando? Ah, que lo estas haciendo de los oscuros. Que es que hace falta la... Esta para hacer... La mierda esa. Coño, joder ya. Hostias. Hostias, cajas, 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 cajas Dios, caño. Me cobroo. Se示a tiempo, eh. Que frío no se venia arriba. No, el no me venia arriba, hombre. Arbitro. Yo me cobroos... ¡Diooos! Bueno, pues na. Invocaré un blaze Pero mejor de mi ¿Ves? A vosotros no nos da miedo que lo invoques Si, no nos ponemos locas Bueno, invoques que nos mata Eso ha sido, te has pasado un poco Ahora 7H, si es gilipollas Ahora no Tengo gusanos Vale, ¿Cómo se hace esto? Era con cristal, pero ¿Por qué? Es que necesito hacer el Zaumonomikon Y no puedo hacerlo ¿Qué te parece? Que eres tonto ¿Por qué te pones así conmigo? No, pero un momento, te he confundido con Tanacho Pensé que eres hermosa migui La hostia puta No se ha jodido, mayo No, 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 no ¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho? Aquí está la cosa jodida, eh, chicos ¿Qué ha pasado? Hostia, ni un puto gusano, colega ¿Qué ha pasado? Es que flipo en coloricos Donacho, what happened? Es una cosa complicada, chicos ¿Sabéis por qué? Porque llevamos 20 minutos de Tontacos y de Skype Live ahorita en los comentarios Y nos vemos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué sí! ¡Se ha acabado el capítulo! ¡Joder, tío! ¡Adiós! He hecho como el saludo nazi para acabar ¡Gracias! ¡Gracias!